¡Gracias! 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 No sé qué opinar, pero esto huele a back to back porque ellos dijeron, quiero seguir con mi reinado. Pero bueno, yo quiero escuchar a los jueces. Mariana, ¿tú qué opinas de este momento? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Qué hermosa manera de empezar nuestra quinta gala. Estamos felices. Este género norteño, quebradita, es muy complicado. El público tiene que saberlo. Tiene que estar muy a tiempo. Estaban muy coordinados. Te vi ahora sí con mucha energía. Me gustó mucho eso. El sombrero, el sombrero. No, no, mi amor. Aventaste el sombrero y tu energía estaba muy a tope, cosa que me gustó muchísimo. Es el género donde las cargadas van más rápido. Entonces, se fueron en alguno, porque eran muchas, en alguna de las cargadas, por decir algo, pero felicidad, chicos. Edifer Muñoz. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Ada. Hola, Edifer, nos sorprenden en la pista de baile. Siempre tienen una muy buena energía y lo transmiten. Voy por la misma línea que dice Mariana. Yo siento que van muy bien y que nos siguen sorprendiendo semana con semana, pero en las cargadas, en esta oportunidad, no las vi siempre limpiecitas. Vi muchas, en muchas de las cargadas, momentitos en donde otras tabillaban o o lo estuvo a punto de irse, pero lo grabas y lo agarrabas bien. Pero no fue tan limpio como me hubiese gustado verlos. Eso no quiere decir que no estuvo maravilloso el baile, que no estuvo bien ejecutado, y que sigan practicando para que la semana que viene lo que les toque bailar sea más limpio todavía. Gracias, Ana. Gracias. Gracias, Ana. Te queremos escuchar. Estoy de acuerdo con las dos de que en la serie de cargadas, porque no es que tampoco sea una cargada, pero varias, pero en la serie de cargadas que aún es más complejo, porque no es lo mismo hacer una cargada que una serie de cargadas. Un detallito. Pero si eso hubiera estado perfecto, ustedes ya serían a un nivel de profesionales. Además, Elifer, tú nunca habías bailado esto. Nunca en tu vida ganada. Cero. Y parece que eres una natural. Yo aprendí algo de ti por la semana pasada. Yo aprendí que tú dijiste que te ibas a sacar el sombrero porque alguien lo había hecho muy bien y tú dijiste que donde tú eras se sacaban los zapatos para felicitarlos. Cristina, espérate. Muchas gracias, Cristina. Oye, Polo, ¿qué vamos a hacer con este zapato de Cristian? No lo devuelvas, no vayas a aquí. Te lo vas a llevar. Adiós a tu zapato, Cristian. No, muy bien. Oye, qué bonito momento. Ustedes cuéntenos cómo se sintieron esta noche, pero cómo fue el proceso para llegar hasta esta quebradita tan espectacular. La verdad, como nos dijeron la chona, me puse muy feliz porque mexicana. Y dije, sí, fuerza, la chona. Pero ya se me iba a salir una mexicana. Pero de pronto, pues yo nunca la había bailado. Y veo la teografía del coreógrafo. Y dije, oh, no. Y yo, me dio miedo, pero lo logramos. Me ayuda mucho el norteño presente. Como agarrarle la vibra, el sabor a la quebradita que yo, la verdad, es que nunca había hecho mi vida. No, fíjate qué es. Yo sí había bailado quebradita en los bares de quebradita, pero no salía del mismo pasillito y de la misma cargada. Dije, sí, la chona, claro. Y me dicen, pero va con esto, con esto. En serio, no puede ser nomás así. Porque el otro está muy cansado. Pero pues como, échemela. Me la di en tu que tiene. No me rajo, ya que andamos. Mis respetos a los dos. La chona es espectacular. Gracias, Kelly Peripolo. Nosotros seguimos con Gregorio y Luna. Gracias, Kelly Peripolo.